Iniciativa con carácter de punto de acuerdo de resolución a fin de exhortar a los 67 municipios del estado de Chihuahua a integrar en el plan municipal de desarrollo las acciones necesarias para prevenir y erradicar la violencia infantil definiendo metas de objetivos, así como planes de trabajo multidisciplinarios que garanticen a las niñas, niños y adolescentes una vida libre de violencia en cualquiera de sus formas así como realizar una evaluación de requerimientos tanto financieros como humanos para el adecuado funcionamiento y operación del sistema municipal de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes durante el ejercicio fiscal 2019 y subsiguientes que contengan participación efectiva y generación de incentivos presupuestarios a través de programas y objetivos medibles que permiten su mejora continua y un logro de objetivos lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos en el estado de Chihuahua habitaban hasta el 2015 casi un millón de niños 981.400 niñas y niños de 0 a 14 años que representan el 29% de la población de Chihuahua mismos que son reconocidos por el derecho nacional como titulares de derechos de conformidad con los principios de universabilidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF recientemente en el 2018 realizó una investigación en las ciudades de Tijuana, Juárez, Chihuahua, Guadalajara y Guanajuato por ser las ciudades con mayor representación en la industria maquiladora este estudio se denomina o resume el ejecutivo de la niñez y la industria maquiladora en México investigación de la cual se desprenden unos indicadores que son los siguientes el 53% de los casos de los niños de primaria y secundaria y un 57% de los casos en adolescentes de entre 15 y 19 años son dejados frecuentemente solos en casa por no tener quien los cuide es decir, uno de cada dos niños, niñas y adolescentes en el estado no tienen quien los cuide cuando los padres se van a trabajar las niñas y los niños van solos a la escuela en un 36.6% de los casos y para cuando son adolescentes esta cifra se aumenta hasta un 56.8% un 35% de los niños y niñas tanto de primaria como de secundaria son cuidados por sus hermanos o hermanas adolescentes lo que por cierto también se considera trabajo infantil el 73% de los casos las madres o padres trabajan horas extra al menos una vez a la semana añadiendo entonces prácticamente media jornada de trabajo adicional a lo que ya de por sí realiza dos de cada diez madres en Chihuahua trabajan en otro empleo los fines de semana y dos de cada diez vende cosas o hace trabajos extras para complementar sus ingresos por tanto la convivencia familiar cotidiana incluso los fines de semana se está viendo afectada por la dinámica de trabajo ya que padres y madres prácticamente trabajan todos los días entre actividades formales e informales esto da pie a que casi la mitad de los casos de las familias estas no convivan gracias por ver el video gracias por ver el video